¡Oh! ¿Qué fue? El carro se va sin chofer, hermano. ¿Qué fue? El carro se va sin chofer, hermano. ¡Ah, la falta, hermano! ¿Qué fue? ¡Oh, chapalo, el carro, chapalo! Parecería una broma de mal gusto, pero no lo es. Este chofer perdió el control de su vehículo. Y ahí lo vemos. El camión seguía en funcionamiento mientras el chofer corría e intentaba hacer alguna maniobra para poder detenerlo. Tuvo que ser auxiliado por este taxi que se encontraba en la vía. ¿Qué fue lo que pasó? Todos nos lo preguntamos. ¿Cómo un camión de pronto anda solo? La suerte de esto, porque pudo ser una desgracia mayor, es que la vía se encontraba sola. Ahí vemos cómo el vehículo ha chocado en repetidas oportunidades contra ambos lados de este túnel, mientras que el chofer intentaba subir y hacer algo. Ahí vemos a uno de los motorizados de la policía que llegó también al lugar para intentar no solo ayudar, sino explicar la razón de esto que pudo terminar en una verdadera tragedia. Pudo haber atropellado a alguien, causar un accidente. Afortunadamente, hay que decirlo, no había ningún otro vehículo en la vía. Lo que le da la oportunidad a este chofer de ser mucho más cauteloso y responsable. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo vamos a saber a continuación, porque está enlazado esta tarde con nosotros, vía Zoom, Francisco Chenguayén, el exjefe de monitoreo y auxilio vial de Línea Expresa. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Claudia. Gracias por la oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Las imágenes se han hecho virales y verdaderamente lo que decíamos al final de la nota. Afortunadamente, la vía estaba sola, porque esto pudo ser una desgracia mayor. Sí, efectivamente. Ayer, minutos antes de las 11 de la mañana, tuvimos este incidente en el túnel de la línea amarilla que está bajo la operación de Línea Expresa. Ocurrió que este conductor se bajó del vehículo para tomar un descanso, tomar agua, y en ese momento fue que el vehículo empezó a avanzar totalmente de la nada. No le puso el freno de mano. No le puso el freno de mano, no lo apagó, no lo enganchó, y lamentablemente tuvimos esta situación. Nosotros lo detectamos con estas cámaras e inmediatamente activamos a la Policía Nacional que tenemos en cada acceso del túnel, y hoy, como vemos en las imágenes, tuvimos a dos efectivos que estuvieron haciéndole la persecución para que pueda detenerse o pueda retomar el control del vehículo. Afortunadamente, como mencionas... Sí, y rápida la intervención. Y que nos comentes un poco cómo es la estructura finalmente de esta vía. ¿Es de bajada? Porque vemos que el camión no encontraba nada que pueda hacerlo o detener. Correcto. Es una vía rápida. La velocidad en el túnel es de 60 kilómetros por hora, entonces no es recomendable detenerse. Tiene una pendiente que permite que los vehículos avancen por ser bajada, como mencionas. Entonces, apenas identificamos esto, los policías y todo el despliegue del equipo de Lima Expresa se activó, porque también nosotros las cámaras tenemos detención automática. Pero cuando vemos el evento y vemos la policía, los operadores del centro de control en primer lugar pensaron que era hasta una persecución policial. Entonces, activamos nuestros protocolos, nuestro equipo de emergencia, nuestra brigada contra incendios, que estaban todos atentos para tomar las medidas del caso. Ahora, ¿qué pasó? Afortunadamente... Sí. ¿Qué pasó con el conductor? ¿Se le detuvo? ¿A qué infracción corresponde? Sí. En ese caso, la policía, como vemos en las imágenes, luego lo colocan al lado derecho de la vía, que es una vía que está... Es un cárcel que está cerrado para pensiones de emergencia. Se le conversa y se le pone la papeleta del caso. Nosotros, en ese sentido, recomendamos e instamos a los conductores que tengan toda la precaución. Esta es una vía rápida. No es recomendable detenerse. No se debe detener. Y en caso hubiese alguna emergencia, no se olviden, pueden apagar el motor, pueden poner el freno en mano. Y si tuvieran alguna tensión, alguna falla, etcétera, pueden contactar a nuestro centro de atención al cliente del 0800-280. Estamos 24 horas al día, 7 días de la semana, detección automática en el túnel. Inmediatamente, en menos de 4 minutos, están siendo atendidos por este tipo de emergencia. Esto es importante, la capacidad reactiva que ustedes tienen. Mil gracias por habernos atendido y darnos detalles de lo que ha ocurrido. A responsabilidad, finalmente, de los choferes. Y ojo, de quienes también están detrás de estas empresas, que tienen una poca rotación en sus choferes y ellos están cansados, hacen dobles, triples viajes y en las madrugadas ocurren este tipo de cosas. Freno de mano, bien puesto, el intermitente y evitar estos accidentes. Gracias por haber una vez más estado con nosotros aclarando un poco este accidente. Vamos a continuar con más información.